Hola que tal, buenos días, vamos a trabajar con Yuri Vamos a trabajar con el figurín Y vamos a trabajar obediencia bajo presión Por eso traigo mi varita, porque ahorita me recibe la salchicha Muy decentemente, pero cuando empiece a tener presión Es difícil que controlen su mordida, así es que mucha precaución en eso Vete la salchilla Y te sientas ahí, sentadito Sienta Muy bien, qué bonito caminas Muy bien, qué bonito caminas Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, sienta Muy bien Me va a cortar osado Traigo la correa justa Muy justa por cualquier eventualidad Que pueda suceder Ella tiene que estar así siempre Con la mirada hacia arriba Esperando la indicación Ahorita porque está viendo la salchicha Pero se acostumbra a ver arriba Cuando no haya salchicha Va a voltear a ver a mí Hace Sienta Sienta No, no, no. ¡No! No, 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 no. Yuri, siéntalo. Siete. ¡No! Siete. ¡No! ¡No! ¡Sienta! ¡No! ¡Sienta! ¡Venga, te lo digo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sienta! 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 ¡Venamos! ¡Ataca, ataca! ¡Eso, muy bien! ¡Juri, suelta! ¡Juri, junto! ¡Muy bien! ¡Sienta! ¡Así, muy bien! ¡Sienta! ¡No! 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 Sienta 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 ¿Cuánto llevamos? Sienta 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 ¡Siega! ¡No! 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 Muy bien, sienta, sienta Sienta. 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 ¡Abajo! 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 ¡Juri, junto! quieta 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 yuri, justo quieta 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 quieta, quieta quieta yuri, junto muy bien, bonita muy bien muy bien quieta 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 yuri, junto quieta muy bien muy bien muy bien muy bien sienta sienta con esto terminamos el día de hoy con yuri, nos vemos el día de mañana, sienta, quieta y 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